El director de movilidad y seguridad vial explicó cómo se aplica la norma de los 60 minutos para el infractor. Un nuevo cambio en la norma del código de tránsito evitará inmovilizar el carro o moto y que sea llevado a los patios. Para entender esto y explicar cómo funciona, CNS Noticias dialogó con el director de movilidad quien explica su función. Aquí lo que tiene que hacer el agente de tránsito es que es una obligación cuando la persona por ejemplo si va conduciendo su vehículo y no lleva su licencia de conducción, él debe de darle los 60 minutos para que la persona exprese a través de un elemento probatorio la presentación de la licencia si le quedó en su casa y en ese sentido en el momento en que la persona lo presenta pues mirará si de pronto está al día, si no tiene ningún tipo de inconveniente y subsana lo que es la infracción. Pero si por el contrario esta licencia la presenta vencida o de pronto pasados los 60 minutos no presenta la licencia de conducción, se puede subsanar este inconveniente en el sentido que la persona puede recurrir a una segunda o tercera persona que le permita que ese vehículo sea conducido por aquella persona que tiene la licencia de conducción. Este cambio se realiza con el fin de crear conciencia en la comunidad a la hora de hacer uso del vehículo pues es importante llevar consigo los documentos. La norma está buscando es cambiar conductas, comportamientos en el sentido de lo que es la responsabilidad y el compromiso que tiene que tener el actor de la vía para efectos de que antes de salir en su vehículo haga dos revisiones importantes para la seguridad. Una, en la parte técnica del vehículo cuáles son las condiciones que está y segundo revisar que los documentos los lleve y que estén al día. Es importante recalcar a la comunidad que no se debe llegar a los 60 minutos sino evitarlo haciendo revisión antes de salir de casa.